Bienvenidos alumnos a la clase número 5 de nuestra lectura de hebreo. Les pido disculpas porque la semana pasada por motivos de salud no pude grabar el programa, pero esta semana ya gracias a la que no estoy mejor, así que trataré de continuamente es traerles un video cada semana como en nuestro compromiso con ustedes. Así que espero, amados hermanos, de verdad que estén practicando, como les digo, porque si ustedes no practican y comenzamos a avanzar y avanzar a traer más letras, más consonantes, se les va a hacer un poco difícil. Así que espero que hayan practicado hasta la práctica de lectura que hicimos la clase pasada y todas las clases que hemos ido aprendiendo cada semana, cada clase. Así que como siempre en cada clase, en cada shiur, yo les traigo tres consonantes que vamos a aprender. Así que la del día de hoy que vamos a empezar es con, en realidad no es una consonante, sino vamos a aprender algo de cómo se pronuncia una vocal seguida de la IOT. En este caso, la vocal E de los dos puntitos horizontales. Es la, bueno, la tercera, pero como les digo, más adelante no se preocupen por el nombre de las vocales y más adelante la van a aprender. Como ven ahí tienen el signo de interrogación, quiere decir que ahí va cualquier consonante y abajo tienen la vocal E, que son los dos puntitos horizontales y seguida de una IOT. Eso quiere decir que cuando ustedes cualquier letra encuentren ahí seguida de esta vocal E con la IOT, el sonido es EY, ¿ok? El sonido es EY. Así que vamos a comenzar a practicar en la línea 1. Vamos a leer. E, EY, 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 DE, REY, RI, ¿ok? Por eso es bueno reconocer, acuérdense las consonantes, el sonido y todo eso que hayamos aprendido. La línea 2. Mei, MI, BEI, BEI. Acuérdense el sonido de la B de bueno y la B de vícto. VI, HE, HEI. Vamos a la línea 3. IMA, BOI, MAGER. Voy a leer. IMA, BOI, MAGER. En la línea 4. JAMORÉ, JAMORÉ, OMER, EY, JAMORÁ. Como ven tiene el símbolo de interrogación por lo que debemos dar la entonación correspondiente. Nuevo repito el 4. JAMORÉ, OMER, EY, JAMORÁ. La línea 5. Acuérdense lo que siempre les he dicho, lo de las sílabas, silabificando las palabras. Entonces en la 5 tenemos HA-AV-O-MER-EY-JA-EM. Pero en realidad como tiene el símbolo de interrogación, entonces decimos HA-AV-O-MER-EY-JA-EM. Eso ya es leyendo continuamente. Así que vamos nuevamente a practicar esta hoja. La línea 1. Vamos con la 1. Tenemos la consonante Aleph, que ya sabemos que es muda y tiene la vocal E. En este caso no tiene la IOTA, así que solamente leemos E. Luego tenemos EY, lo que estamos aprendiendo ahora. EY, porque la AIN también es muda. EY, DE, REY, RI. Acuérdense lo que yo les dije de cómo reconocer la DALLET y la REJ. Claramente vemos la DALLET tiene una salidita, un dientecito, mientras que la REJ es redonda. Vamos a la línea 2. MEI, MI, BEI, VEI, VI, HE, HEI. La línea 3. IMA, BOI, MAJER, MAMÁ. Ven rápido lo que dice. Por eso es de que está con signos de admiración. La línea 4. El maestro dice, ¿dónde está la MORA? EY, esa palabra o esa frase que ven, EY, es una palabra diminutiva de lo que es EY, porque se indica dónde. Así que se usa las dos formas. EY es dónde. La línea 5. HA-AB, OMER, EY, HA-EM. El padre dice, ¿dónde está la madre? Así que como seguimos, vemos que verdaderamente este método de lectura es muy fácil. Como siempre digo, lo único que ustedes necesitan a más o menos es practicar y practicar y practicar. Vamos a la siguiente consonante. Vamos a ir a la letra LAMET. La letra LAMET es un poquito más grande que todas las demás. Tiene una salidita más arriba. Así que vamos a leer la línea 1. Ya ustedes ya, como siempre digo, las vocales es lo que tienen que preocuparse, lo que tienen que aprender por ahora. Así que vamos a la línea 1. LA, LA, sí, es LA. Lo que pasa es que yo no se ha visto la pantalla y a veces está un poco lejos. No distingo, pero sí es LA. LO, ahí tenemos el LO, que es la LAMET con la VAP y el puntito. o, entonces lo, igual aprendimos en la clase anterior, en la letra anterior, ley, la e con la y, entonces ley, li, el, el y, vamos a la línea 2, la ma, la ma, va, morí, la línea 3, ha, moré, lo, med, lo, med, aprende, ha, do, lo, med, el tío aprende, la 4, ha, do, da, le, a, lambda, la tía, le, a, aprendió, ahora esa palabra lambda, la última línea 4, acuérdense la regla de la Sheva, como está en la segunda letra, que es en la mem, ahí cierra la sílaba, es lambda, la segunda sílaba, la 5, ha, el, bore, ha, o, lam, claramente eso reconocemos que se trata del eterno, ha, el, el dios, aunque la palabra el no significa dios, sino en realidad es el fuerte, pero es donde es la raíz de la palabra el ojim que tenemos que ser traducido como dios, es ja, el, bore, creador, ha, o, lam, del mundo, del universo, así que vamos a practicar nuevamente el alame, vamos a la línea 1, la, 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 lo, ley, li, el, el i, la 2, lama, lama, va, morí, lama es porque, ya más adelante, como les dije, vamos a aprender un poco de vocabulario, así que la 2 dice lama, 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 porque, porque, va, viene, morí, mi maestro, la 3, ha, moré, lo, met, hadot, lo, met, ok, la línea 4, ha, do, da, le, a, lam, da, la tía, lea, aprendió, ahí está la misma que es lo met, pero en lo met está en presente y lam, da está en pasado, ya, como les digo, más adelante voy a traer un poco de gramática hebraica para que ustedes puedan aprender y reconocer cuando una palabra está en presente o en pasado, la 5, ha, el, boré, ha, o, lam, así que como verán es, es muy sencillo, muy fácil, no puedo poner más líneas porque precisamente no entran en la forma de video que estoy poniendo, así que por eso que trato de poner 5 líneas, pero es sencillo, ustedes ya están aprendiendo poco a poco las consonantes y recordando, aprendiendo, visualizando, van a poder continuar leyendo cada día más palabras porque conforme vamos aprendiendo más, más letras, más consonantes, las palabras, como dije, van a ir creciendo, entonces, se pone un poco difícil lectura, pero como les digo, si ustedes practican la lectura sílaba por sílaba, no se hace difícil, es muy fácil, así que vamos a nuestra tercera letra de la clase de hoy, vamos a aprender el día de hoy, como ya les he dicho, como ya les he dicho, ustedes el nombre de la letra, les indica qué consonante, qué letra es, comienza con G, cosa que es G, entonces vamos a la línea 1, vamos a la línea 2, G, ahí como ven, tiene la gimel con la vocal A y tiene la G al final de la palabra y como no tiene el vocal abajo, está muda, la acompaña, solamente se lee ahí G, la siguiente palabra, la siguiente palabra en la línea 2, G, 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 G gedolín vamos a hacer nuevamente la línea 3 para explicarles un poquito dice ha gadol ha es el artículo el grande, gadol, el grande ha guibor el fuerte gedolá es la misma palabra gadol pero acá la encontramos en femenino y de ahí dice gedolín es la misma palabra pero la terminación cambia, ahí la encontramos en plural masculino así que poco a poco van a ir reconociendo sobre todo es importante que ustedes puedan reconocer las raíces ya más adelante voy a traer una clase explicando el concepto del hebreo las raíces, la construcción de los binjamín que se le conoce, cómo se construyen las palabras, es muy interesante y de verdad que es lindo el hebreo vamos a la línea 4 Abba gadol gam haem gedolá la línea 5 gam jadodá lea gedolá la 6 jael bara ha maor ha gadol voy a traducir más o menos las oraciones y después voy a explicarles un poquito sobre la línea 6 vamos a la 2 ga gadol gibor gam la 3 hagadol hagibor gedolá gedolín la 4 abba abba gadol gam haem gedolá la 4 significa abba papá gadol papá es grande aunque no está el S está entendido ya les voy a explicar más adelante gam significa también haem gedolá también la mamá o la madre mejor dicho porque mamá sería ima en este caso M es madre gedolá es grande la línea 5 gam jadodá lea gedolá también la tía lea es grande vamos a la 6 jael bara ja maor ja gadol ok jael ya les dije que se traducía como el dios este o el eterno pero es el nombre del eterno bara creó ja ma or esta palabra ja ma or el ja es el artículo y la siguiente palabra que tiene sería ma or que es la la lumbreras es la lumbreras es lo que se traducía en las escrituras como las lumbreras ja gadol las grandes ok el grande así que bueno amados hermanos como siempre digo son tres consonantes que tenemos que aprender cada clase como les digo no les puedo llenar y poner más consonantes porque se dificulta y tienen que yo sé que muchos deben estar desesperados quiero más quiero más quiero más quiero aprender yo sé que verdaderamente que esto es una cosa preciosa poder leer el hebreo aprender a leer el hebreo y de verdad que es algo una bendición verdaderamente llega el día que ustedes pueden leer de las escrituras directamente del hibrid gracias